El acuerdo ministerial 232-2021 de la cartera económica señala que cualquier persona individual o jurídica, así como cooperativas y organizaciones no gubernamentales, podrán importar maíz blanco con arancel 0%, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Al respecto, vendedores detallan que esta acción permitirá que el quintal de maíz refleje una baja en su precio, pues en las últimas semanas alcanzó un valor de 140 a 143 quetzales. Pues para mí han tomado una buena actitud en este caso porque sí nos beneficia a los que vendemos maíz, y una de las cosas nos beneficia para que tenga un precio un poco más bajo como está el precio el día de hoy. ¿Cómo está el precio, mi amigo? A 140 está en el mercado el día de hoy. Si es probable que baja el precio a la hora del mercado que está lleno, pues ya tendríamos un precio de un 120 o 115 ya al quintal. Claro, ¿había tenido un aumento o ha tenido un aumento promedio de 15 a 20 quetzales? Sí, por quintal sería ese precio, si ese precio anda ahorita de 140, si nos liberan ese método que tomaron, pues magnífico, pues tendríamos un precio de 115 a 120 que sale. Gracias. Gracias.